Durante el último tiempo el fútbol chileno ha dado mucho que hablar y no para bien, sino por el hecho de cómo las barras bravas han tomado el protagonismo con sus despreciables conductas como por ejemplo las vistas en la barra de los cruzados o la garra blanca que está realizando diversas avalanchas para entrar al estadio dejando incluso a familias que han comprado su entrada fuera de este sin poder ver los partidos. Pero el día de hoy hablaremos de otro hecho obviamente relacionado con estas barras igual de crítico y el cómo retiraron a un jugador profesional, Edson Puch. Así que sin mayor dilación, ¡comencemos con la acción! Luego de ocho largos años el delantero Edson Puch cumplía una de sus promesas, volver al equipo de sus amores para retirarse, Deportes y Quique. Sin embargo lo que nunca imaginó es cómo se daría dicho retiro y es que el experimentado jugador anunció mediante las redes sociales una polémica en la que se vio envuelto con los dragones celestes, la barra brava de Quique, avisando que además se iría del elenco hiquiqueño luego de ser víctima de una agresión junto a otro compañero que también se retirará posterior al hecho vivido. Esta situación golpea al doble al equipo del norte quienes ya venían, complicándose con un momento bastante deteriorado en el presente campeonato. El día lunes 25 de abril recién pasado fue informado además el despido de Víctor Rivero, el ahora ex técnico, y tan solo un día después Puch anunciaba su salida del club. A lo largo de mi carrera nunca había experimentado una situación como la que estoy viviendo en la actualidad, por lo que me parece necesario aclarar ciertos aspectos. Así comenzaba el mensaje que hizo público el delantero dando entrever que el momento que vive es realmente complicado y no se guardará nada. He decidido dejar de formar parte del club Deportes y Quique debido a razones extra deportivas, tales como los falsos rumores de los que la mayoría ya tiene conocimiento y mi negativa experiencia personal. Yo junto a mi compañero fuimos agredidos por un grupo de personas, quienes ingresaron a nuestro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presenciaba a mi hija Yanela, de solamente 8 años. Los rumores de mi abandono debido a los resultados obtenidos últimamente son totalmente falsos, al igual que la difamación sobre que el camarín está roto. Pero esto no fue todo, y es que de la siguiente manera confirmó su retiro. Para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera, pero por la salud mental de mis hijas, que son las que realmente sufren con los comentarios y calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto. De esta forma se acaba claramente, ante este lo previsto el ciclo de Edson Puch en su querido Deportes y Quique y además, claramente en el fútbol profesional, elenco que además tiene tatuado en su piel y que lamentablemente se vio ofuscada por un violento momento a raíz de supuestos hinchas del club. Ante aquello rápidamente, otros hinchas pero de Universidad Católica repletaron la publicación pidiéndole su regreso al club cruzado. Sin embargo, lo que sí es cierto, es que de momento Puch está más retirado que activo, aunque claramente no es lo que él quisiera. Y es que las barras bravas ya vienen siendo un tema bastante recurrente desde prácticamente que nació el fútbol, y en Chile están y tienen consecuencias. Y es que hace solamente días se vivenció este lamentable hecho en el partido de Universidad Católica ante Flamengo, donde un supuesto hincha de los cruzados lanza un elemento de fuego hacia la barra visitante. O también los hinchas infiltrados de Colo Colo que generan avalancha dejando a hinchas que realmente compraron su entrada sin poder ver el partido. Pero bueno, repito que esto solamente mencionando los hechos ocurridos los últimos días. Y es que sería imposible mencionar todas las cosas extrafutbolísticas y vandálicas que han acabado por solo dañar este deporte que tanto amamos. Y bien mis crackens, ahora yo les pregunto a ustedes ¿Qué opinan de todo este fenómeno de las barras bravas y los inconvenientes en los cuales están involucrados? Yo no digo obviamente que todas las personas que asistan sean quienes provocan estos desmanes, pero claramente hay un pequeño grupo que suele predominar en estas agrupaciones y lamentablemente se ve todo el fútbol embaucado. Lamentablemente se ve todo el mundo del fútbol involucrado. Así que ya lo sabes mi cracken, no olvides dejar tu opinión abajo en los comentarios ya que todas son muy importantes y respetadas. Además claro, te invito a suscribirte al canal activando la campanita para no perderte ningún video a futuro y dejar un buen me gusta si este contenido te agradó e informó. Y además claro, seguirme en mis redes como TikTok o Instagram donde estamos totalmente activos. Y sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. ¡Un abrazo de bolazo!